Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobran tantos pasiones de que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Y sé que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y lo nuestro ya se acabó ¡Fonsi! ¡Fonsi! ¡Giwá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Giwá! ¡Fonsi! ¡Fonsi! ¡Oh, oh! Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Fonsi Eso que te falta cuando estás con él Que te mire, que te haga sentir mujer No te mientas que él nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón De cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que hacerle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoró Oh, 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 oh Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdone pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía Jujeré que aquel día Jujeré que aquel día nunca olvidaría me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Jujeré que tú sabías pero te volví a tener la vida Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como, como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Oh, oh, oh Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Oh, oh, oh Y así nada más me enamoró Oh, 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 oh Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Ey, báilalo, báilalo Oh, sí Ey, báilalo, báilalo Ozuna Yeah Oh, no Oh, no Dímelo, báilalo Oh, oh, oh Oh, oh Baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami, te encaliento más Mami, te encaliento más Mami, te encaliento más Mami, te encaliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice na' Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería ¿Qué tal? ¿Qué tal la hice para él? Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Tal vez suena un poco mal Lo sé y no me luce Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Mami, yo me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería N-I-C-K Oh, Nicky, 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 Jack Oh, Saga White Black Oh, la industria ing Yo no quiero ser tu amante Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar Mas nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-ba-baila Pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes Estamos claro y ya Estamos claro y ya Estamos claro y ya Pa' 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Los ganas de comerte Los ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Y no te voy a negar Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, mai, no estoy jugando Tanto tiempo pasa en nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Y hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puede pedir lo que quiera de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que te he hecho pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquece que quise Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable Bebé, deje el orgullo Me hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen errores, hasta el hombre más sabio Tú eres la baby Por ninguna triste el cambio Tú eres real, las otras buscan algo a cambio Baby, quisiera pegarme en la radio Para que me escuches a diario Te trate de olvidar, pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deje el orgullo Vente Esto cada día se hace más fuerte De un día pa' otro cambio mi suerte No quiero que venga la siguiente Nada me divierte Pa' que yo ninguno va a quererte La mañana quiero ser quien te despierte Baby, yo quiero cogerte De la mano Baby, yo solo quiero con vos Si te tengo aquí no me hacen falta dos Me enamoré, no sé ni cómo sucedió Tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deje el orgullo Oh, 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 oh Brian Mayer, baby Brian Mayers Brian Mayer, baby Bendecido Dímelo Mozart Dímelo Chromo Dímelo EQ Brian Mayers, baby Bendecido Brian Mayer, baby Brian Mayers Baby Cuando yo la Vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Mando arriba porque tú te ves bien Tatura Mamacita te fuiste de nivel Tura Mira cómo brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo con el que Tatura Yo te doy un 20 de dieta Tura 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 Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Estás poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Mando arriba porque tú te ves bien Tatura Mamacita te fuiste de nivel Tura Mira cómo brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo con el que Tatura Yo te doy un 20 de dieta Tatura Tura Tura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle Le envidia que se calle Saludo hasta la nena que paraliza en la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura Dura 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 Que está dura Mano arriba porque tú te ves bien Tatura Mamacita, te fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo con aquel Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura Tura, dura, dura Y te丰el. Tú tienes el signo Otra como tú Mami con el Mami no hay Venga, te dale Fum, bye, bye Que tú tienes el signo Otra como tú Mami no hay Venga, te dale Fum, bye, bye Tú tienes el signo Otra como tú Mami no hay Déjate, dale, por mamá, yeah, baby Retumbando las bocinas de seguro Tira la guitarra y taquilla y el disco duro Ulb y Rome, que pa' esta liga no se somen Dura, dura, guapura, blaze Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda, la baby es una pantera Yo soy su casa nova, escápate conmigo Donde no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Ozuna, mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no es tiempo, pero haciéndolo Se demora, si le fallo, que tranquilo Porque no se enamora, tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Todos los vemos por ustedes Monte Poderoso W Ozuna 40 Millions Records Los legendarios Hay el químico Otros niveles musicales Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki 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 El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? The boss got no class, who bitches is broke still? I be talking past shit when I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still? But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Takitaki, 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 rumba No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje My body already know how to play But work it, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Y listo fiesta, blow out your candles And have a siesta It can't try, but no one can stop me Work me takitaki, once you get me takitaki, girl Dale me como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Takitaki, takitaki, rumba Whoa, oh, oh, oh I have music, I have flows Taki-taki, taki-taki Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, que yo voy en camino, amor Calma, que yo quiero... Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Y quédame en la cama Sin pijama, sin pijama Yo, yo, yo Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Contra tanto hagamos vida llamada Me manda fotos puntitos mostrando todo todito Cuando llegue, cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no es teatro de la llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Gostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Yo que a tu eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Chupa el peso con mi pom, 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 pom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumame marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Nadina Nadina, yeah, yeah Baby, hoy no vamos a dormir Hey, Fonsi Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa Okay I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Y mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Llegó el fin de semana y ella quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza, ma Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Bailando una belleza Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Ay mami sacude está por encima Bailando más celeste la adrenalina una máquina de baile Siempre dominan los panamos aunque estemos pegaditos en una esquina Aunque tú tengas tu aceite Yo tengo el mío hay un lío ya la música tiene poderío Esto se baila en Brasil, Venezuela y los judíos, Argentina y en Colombia Ya perro el caserío con lo mío Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Bailando una belleza Con este ritmo se descontrola Se pone loquita y se me entrega toa Se pega de espalda y se acomoda sola Pa' bailar no pone excusa No le importa la hora y a la muda Cuando sale va retumbando Yo no sé qué tiene que se le queda mirando Anda quemando por el mundo viajando No tiene problema si lo resuelve bailando Mami Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Llegó el fin de semana y ella quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Bailando una belleza Ozuna El negrito jodoro Yaitoli 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 Hay music hay flow Hay music hay flow Mami Mami Y neniero El negrito jodoro Conmigo la pasé muy bien Quizás esto ni fue real No te lo voy a negar, no te puedo sacarle mi mente Quisiera volver otra vez Y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio Ah, adictiva, me endejaste con las ganas de probar más de ti Que aunque tú eres Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto, yo me drogo de ti, te apito Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogadito Tú me tienes viciado y adentro de ti enterrado Pebecita, tú me tienes enfermo y si no estás aquí es un infierno Eh, nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama Baby, uh, 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 el amor no está aquí, yo lo sé Y una mentira bien dicha, tú eres mi heroína y qué rica esa flor con espina Ah, adictiva, me endejaste con las ganas de probar más de ti Que aunque tú eres Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti Oh, esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme hoy en que termine jodido Eres mi droga y me tienes rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas Y esclavo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cumplo la condena Bótame la llave, baby Sabes cómo es, no la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envicia Y nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama, baby Ah, adictiva, me endejaste con las ganas de probar más de ti Que aunque tú eres Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Eres psicoactiva, como la sativa Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Eres psicoactiva, como la sativa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Daddy, daddy, daddy yankee Uh, uh, uh You know this El mejor de todos los tiempos, baby El 23 Daddy yankee, amé Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con quien Y por siempre te amé Love you girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada momento El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada momento Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con quien Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en loco después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compas Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Las gatizcas no me controlan Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé, my love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me da el paso imaginando que Imagínate Contigo me casé Con miedo Y por siempre te amé Love you, girl, 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 love you Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada mí Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con miedo Y por siempre te amé Si tú te vas Si tú te vas Se muere el amor Amor Pero me da vueltas tú me descontrolas Y por siempre te amé Y por siempre te amé Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Y si tú la ves Baby dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de tu amor Pa' que sale de tu amor Baby dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de tu amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Yo no funciono sin ella y recuerdo me atropella Se robó mi corazón hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco me pone visorioco Me pongo nervioso de solo a pesar que te cojo Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el quille porque a la que te pille Con besos mojados haré que te maravilles No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille Y si tú la ves Me dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de tu amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando y ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que de una vez Porque de mí ella se fue Si un día la ve Pregúntele Si conmigo quieres volver Si conmigo quieres volver Y si tú la ves Me dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de tu amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ecuador Yeah N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wisi Con leyenda Haciendo música Saga White Black La Industria Inc Ya tú sabes Dígame que está frío el corazón Dígame que está frío el corazón Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a dinero y de paso gastaré Y bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No Quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eras la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle el amor al dinero y de paso a gastar en mi, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Solo en tu boca Yo quiero acabar Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? 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 Con él, ¿qué vas a hacer? Mujer, ¿qué vas a hacer? Mujer, ¿qué vas a hacer? Mujer, ¿qué vas a hacer? Es que no me resisto al verte Aquí estoy yo, tengo lo que te gusta Pasa una noche conmigo, sé que tú no te asustas Pero es que aquí estoy yo, si quieres hoy me buscas Si das el paso te sigo Es que no me hace sentido que seamos amigos nada más Oh no, oh na-na-na, oh na-na-na, eh Cada martes de una noche, oh na-na-na, oh na-na-na Tú te vienes conmigo, oh na-na-na, oh na-na-na, eh Cada martes de una noche, oh na-na-na, oh na-na-na, oh Tú te vienes conmigo Hay mucha pero yo quiero con natinat Llegó mi turno al bat, hoy el conejo va a sacarle lo de bat La baby es fina pero escucha atrás Me envío una foto sexy con el link de Google Maps pa' llegarle Más yo sé que tú quieres probarme Tú quieres encerrarme, tú perdices de ti yo voy a dejarme Esta nena no te sale gratis, te tiene que joder pa' bajarme el panty Yo puedo ser tu baby o tu chica nazi, como quieras que la ponga a mí me sale fácil Me paso todos los días chequeando tu foto Quieras ser la autor de los corazones rotos Mi pata con cualquiera que quiera la voto No brego con menudo, súbete a mi moto, oh 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 na-na-na, oh na-na-na, eh Todavía amantes de una noche, oh na-na-na, oh na-na-na, oh Tú te vienes conmigo, oh na-na-na, oh na-na-na, eh Tod lekker amantes de una noche, oh na-na-na, oh na-na-na, oh Tú te vienes conmigo La baby conmigo tiene una fantasía, yo le dije que sí Que le iba a explotar la nota como si fuese esta así A tu no yo dile que yo me sé tu pose favorita y que él no vive así No entiendo por qué solo somos panas y nos sobran las ganas De hacer más de ocho poses en la cama Y tiene Torche y yo la cabana Así que vamos a juntarnos que nadie sabe si huella está mañana Baby es que tú tienes lo que me gusta Pasa una noche conmigo, lo malo no me asusta Y es que tú tienes lo que me gusta Tú me dices y yo te busco de una Te lo hago hasta que se esconda la luma Oh na na na, oh na na na, eh Cada mente es de una noche Oh na na na, oh na na na, tú te vienes conmigo Oh na na na, oh na na na, eh Cada mente es de una noche Oh na na na, oh na na na, tú te vienes conmigo Yeah, 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 yeah Bad Bunny Baby Bad Bunny Baby Nati Natasha, vienes conmigo Kina Records A Super Formula Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, va Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Si mira yo la he visto por ahí que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal, va Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal, va Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si me amaña, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, uh, criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, qué criminal Criminal, recordé, me lo vi La tina, la tina, la tina, la fórmula Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía Mía, tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía Mía, tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojal Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora a nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, mía Dile que te la hay El jean favorito de tu ma' 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 Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas Sé que te vas, sé que te vas, sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Explícame si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos baby Que suerte que tengo mala memoria Solo me haces lo que no y queda un sol Solo me acuerdo de la gloria Cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como Loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Baby a mi tu no me coges mas de pendejo Beba te esperaba Y tu revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube, el que con besos te caliente Y rápido tu fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés, tu tiemblas cuando me ves Es que ya yo se lo que pasa Porque te disfrazas, cuéntale ese bobo Como te lo hice en la terraza Y le revelo, te puse en los ojos Su pañuelo tenia ropa interior de terciopelo Todavia en mi sabana se encuentro tu cabello Yo se que tu no superas cuando te muerdo el cuello El King Si el supiera que tu nos divide en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tu te has convertido en un mal necesario Y el se come tu cuento Lo que tu le digas como un niño te lo cree Y yo disfruto de tu piel viviéndome el momento Aullando como lo ha Seguramente en este momento te estás preguntando como lo hace Señores en la Champions League W Yandel The King Romeo No quieras enamorar Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Ja, 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 ja Gracias por ver el video